Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal del día ¡Lobo! ¡Un ruso! ¡Ah, esperate! ¡Lobo! Ok, hoy estamos acá con un Juanpa Salvaje, J.P.S. Gamerson, saluda Buenas noches ¿Algo que quieras decir? O días, no sé, buenas noches Y hay Brunichan Salvaje Buenas madrugadas, personas con insomnio ¿Verdad que eres un ruso, brother? ¡Lobo! Bueno, muy buenas Estamos aquí en la pista de patinaje y ahí hay un boliche, no sé en dónde, pero ahí... Diga que lo robaron ¡Lobo! ¡No se robaron! ¡Se robaron! ¡Esperenme, coño! ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar! Ok El día de hoy estamos acá En una especie de... Bueno, ¿cómo me explico? Estamos en... Acá estamos en una pista de hielo Vamos a caernos algo, crack ¿No es así? ¡Ah, caray! Eso sí me interesa ¿Ven a esto? ¿Qué es eso? ¿Ven a Pedro? Es nieve real ¿Ven a Pedro? No, no me ven ¡Ah! ¡Coño! ¡Me las va a apagar, perro! Es mi momento de venganza ¡No! ¡No reina ese momento, niña! Tengo acá el poder de la piedrita mágica Si le hace falta lanzarse yo Hola ¿Qué di? ¿Qué di? ¿Qué di? ¿Qué di? ¡No! ¡No! Están de misas hijas Mira, agárraga, secuestraga Hazle algo que quieras ¿Algo que quieras decir? Ah... Messi le gana No, no, hombre Muchas palabras ¿Dónde estás? ¿Bob? ¿Bob? ¡Bob eres ruso y nadie te quiere! ¡Drapa! ¡Bob te hubieras en mi sabiduría! ¡Bomba como el viento! ¡Drapa! ¡Drapa! ¡Vamos! ¡Mamá, es bonito! ¡Sí, es un burro salvaje! ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Corre! ¡Moté! ¡Adiós, Juan Pichón! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Qué onda? ¡No! ¡Pi, pi, pi de la pila! ¡La Pichibay! Tranquilo, brother! ¡Mira! ¡Hola! ¿Qué? Un insecto tratándose de levantar ¡No mames! ¡Me caigo! ¡Uy, novios! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Mira! ¡Hola! ¿Qué? Un insecto tratándose de levantar ¡No mames! ¡Me caigo! ¡Uy, novios! ¿Listo? ¡Bravo! ¡Fuma como el viento blanco al tiro! ¡El tiro! ¡Bravo! ¡Ay no! ¡Un marihuana! ¡Un marihuana! ¡Un marihuana! ¡Le quito el equilibrio! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Logramos ruir! Suscriptores ¡Nos la van a enterrar y no vamos a volver! ¡Estoy controlando toda la dirección porque este pelotudo no sabe patinar por ser de pueblo desierto! ¡Exacto! ¡Pagno de suerte! ¡Está en un pueblo de un desierto! ¡Ah, epilepsia! ¡Que le den los escritores epilepsia, no a mí! ¡Desgraciado! Me toca a grabar Un Juan Pablo Salvaje va a patinar como el bello animal que es ¡Ve, furro! ¿Coincidencia? ¿O destino? ¡Ve, mi pequeño furro! ¡Revistas! ¡Qué furro! ¡Es hermoso! ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! ¡Gol! 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 ¡Si! ¡Encara Messi! ¡Ancara Messi! ¡Nunca Messi! Pero, ah, ah, sí, lo estamos, no mames, ahí está. Vende, 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 coño. Ciego como si nadara. Se luce ante el ojo, Ancarmes y Ancara, ah. No. Llévame. Él es mi impulso. Ya logré. Yo grabé eso, yo grabé eso. Volví a la base sexual. Estoy caminando porque, porque, sí. Sí, si se puede. Miren qué asco me da. Estoy yéndose guapo. Es infar. Ah, mira, otra vez hace inspección nuclear, mira esto. ¿No ves algo raro? Ah, sí. No voy a... Vamos a proceder a ir al béisbol. ¡Béisbol! Listo, se acabó el video. Light para la parte 2.